La base del clave Ah ya, con el maxilar, con el maxilar tenemos que ver algunos nervios más acá, exacto, a ver, aquí, no, esto está bien así exacto, miren, ustedes ven, ustedes ven el cornete inferior, ¿verdad? detrás de este cornete inferior sale la mucosa ¿lo ven? y aquí vamos a encontrar los nervios palatino miren, ¿cómo se manipula este nervio? ¿se ve o no se ve? palatino mayor y palatino menor entonces, si este es el palatino mayor y menor ¿qué encontramos así? el ganglio terigo palatino pero si ustedes están observando para encontrar este nervio, miren cómo se manipula fácilmente ¿lo ven? ¿qué tienen que pasar? hueso y mucosa primero, claro, mucosa y estito, que ustedes están viendo es lámina de la apófisis terigoides recién van a poder ver, ¿qué? ah, del palatino también va a ver esto ¿qué? el palatino mayor y si estuviera un poquito más arriba con un alfiler pinchado aquí arriba yo presumiría mucho que es el ganglio terigo palatino ¿ok? que es parte relacionada con el maxilar ¿no ven? ok, ¿qué más vamos a observar? acá, no, no, muy difícil pero si no estuviera acá, ya saben el palatino menor y el palatino el palatino mayor y el palatino menor y posterior pero el menor puede dividirse en dos ¿no ven? ok, ya, ¿qué más? ya entonces este es el quinto el sexto y el cuarto de este van a tener mucho cuidado ¿ok? de este ¿han visto? primero mucosa hueso y recién se ve ¿ok? ya ¿detrás de quién? de el corneto siempre y delante de así por lo menos miren, delante entre los dos está pliegue, salpingo, palatino y ahí recién se ve el hueso ¿verdad? sí ¿ok? siempre formas referentes para ubicarse se desubican si yo sé por el nerviosismo mejor si tiene mejor o bueno puntos de referencia ¿ok? ¿qué más encontramos? entonces vamos al sexto par el sexto par así, sincero, sincero en dos lugares sí se encuentra aquí, miren este conducto ¿ven este conductito? bien delgadito aquí, a ver un alfiler pongan ahí y aquí está este, este, este bonito está acá este es el sexto par ¿ven? aquí se ve un hueco sí pero aquí se ve mejor miren está saliendo el sexto par ¿ok? es el conducto del sexto par para entrar al seno cabernoso ¿ok? ¿ya? ya ¿qué más? ¿qué más encontramos? aquí tendría que estar relacionado con los apóstoles tú y no es que no yo no lo veo aquí peor todo bien tendría que estar el tercero y el cuarto par el quinto ya hemos dicho en una parte vamos a estar o denle la vuelta así ahora sí lo veo lo veo